Pensando en el plan de desestabilización, ojo pelado, por eso hay que estar en la calle desde ahora. Y les voy a decir algo, la mejor vacuna contra el plan desestabilizador es obtener una gran victoria el 7 de octubre. Una victoria que sea aplastante. Y eso depende de todos nosotros, de todos ustedes. Oiganme bien, se los ruego. Porque pudiera haber gente nuestra que está, alguna gente se cansa a veces, ¿no? Alguna gente pudiera estar inconforme por fallas de nuestro gobierno. Que no arreglaron la calle, que no llegó la luz, que se fue el agua. Que, bueno, que no conseguí empleo, que no me han dado mi casa. Bueno, pero eso no es, eso podrá ser cierto en muchos casos. Y yo asumo la autocrítica del gobierno revolucionario. Y uno de mis compromisos para el próximo periodo que comienza en enero 2013 hasta el 2019, es mayor eficiencia en la gestión de gobierno. No, no me lo han dado. Lo que está en juego es si yo estoy bravo con los dirigentes regionales, o porque peleamos, o porque me distancie, o porque yo estoy cansado. No, no, lo que está en juego es mucho más que eso, camarada. Nos estamos jugando la vida de la patria el 7 de octubre. En el quinto lugar en el mundo en cuanto a matrícula universitaria, ¿verdad? ¡Gracias! ¡Gracias!